y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rome dolores a bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimática alian c3 en el día que os voy a explicar cómo subir esto vale un peso de nivel 4 ya me habían dado pero bueno cómo desbloquear todo esto ultra ultra rápido vale la verdad es que es muy muy sencillo subimos aproximadamente nivel nivel y medio por por partida vale lo cual está ultra bien porque como vemos pues estamos teniendo aquí un montón de recompensas vale primero tenemos que habernos pasado la campaña en fácil normal difícil pesadilla haber hecho las supervivencias del anterior modo vale bueno lo creo las anteriores las otras anteriores supervivencias es decir las de la cara salí espérate desde esta de que uso de vampir de vampir no son obligatorios vale pero sí que es obligatorio es que lleguemos a la supervivencia mínimo mínimo 120 justicia cósmica vale tenemos que completar esta y una vez completemos esta vamos a desbloquear la sala del peligro de nivel 200 compañero sala de peligro que vamos a jugarla los puntos es algo que me ha parecido muy curioso son los mismos el jugador que contra cpu vale nosotros lo que queremos es velocidad bueno vamos a jugar la que era en la línea y queremos velocidad la podemos jugar solo o la podemos jugar online vale sí que es cierto que luego pues un ejemplo te dan mejores recompensas al finalizar la partida cuando juegas online que cuando juegas offline vale pero bueno vale vamos a darle a nivel alfa beta gamma delta delta es el nivel de 200 vale este es 200 este 100 este 75 75 este es 50 50 vale nosotros lo que queremos es el de 100 75 25 perdón o 50 25 no me acuerdo sé que el pequeño es 25 y el tope es 200 vale ahí tenemos la partida vamos a esperar a ver por si se une alguien aparte estoy con los nuevos personajes compañeros que ya los tengo un poquito un poquito de decentes aunque lo verdad la verdad no están preparados para esta batalla así que vamos a hacer vamos a cambiar los héroes si me deja vale en mi puesto vamos a ponernos vamos a ponernos a mi tropa de élite hulk y tenemos punisher al 100 y este cable quienes avales sonido más gente no me gusta la combinación no vamos con buena combinación pero bueno no vamos a ir con dos y se me pone un fénix nivel 76 en serio estoy por es que no 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 este fénix 76 no hacemos nada tío es que este fénix al nivel 76 con que lo tiene me sale con que lo tiene es que tú verás qué mierda lleva a fuerza un personaje de estos tú loco ahí estamos no lo puedo echar no pues no pues le he dado para alante ole yo ole yo ya verás tú cuántas veces hay que resucitar al fénix ese madre mía compañeros si entráis en una misión de nivel 200 no te metas un personaje nivel 76 nunca ya verás tú lo caro que nos va a salir su broma vamos a meter a la fantasmada no sois nada al lado de hulk aquí más puede aplastar hulk no me gusta nada ya verás tú la el fénix que llevamos es que va muy 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 bajo del nivel tío es que no se tarda nada en en subirlo ya verás tú vale vamos a aprovechar nosotros las energías a estar atentos abajo a la izquierda que os sale cuando podemos usar las energías primero porque porque aturdimos lo que pasa es que las energías con hulk son más justas que justinas bueno se tira la ulti ahí que el tío sin estar estuneado madre mía compañero me hubiera gustado saber qué niveles este cuántas horas de juego lleva el compañero este el jason este no lleva muchas ya te digo yo que este está aquí porque es la parte que le ha salido vale cuando nos salgan este tipo de orbes hacerle focus porque molestan muchísimo no la va a tirar en serio venga tío sin desequilibrarlo venga madre mía no sé a qué estamos jugando hoy pero esto es un poco una idea de pinza mira ves por ejemplo ahora mismo hasta que no nos rotamos al orbe hasta no nos rotamos al orbe nos hemos quitado el escudo que tenía el personaje sabes con cuidado dice no tienen lo que hay que tener para volcarme a este hulk sabes tiro la ulti porque no tengo casi vida y con la ulti de hulk se regenera la salud yo si voy a una misión vale voy con hulk y me tumban a hulk malo malo sabes porque yo creo que ahora mismo hulk es de los mejores personajes que tengo creados en el juego aunque tengo unas ganas de 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 trastear con 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 fenix sabes que tiene un montón de posibilidades me está pareciendo un personaje ultra cheto vale me lo voy a guardar es que es es un calienta botones este hombre vale ponemos la salud es un calienta botones el jason este compañero si es alguno de vosotros compañero hay que castear con cabeza no se puede tirar a lo loco poderes regeneración poderes a ver era obvio que le diéramos a poderes pero bueno que frase tengo aquí en serio me está diciendo el tío madre mía compañero madre mía oye me lo dice otro todavía pero es que el jason este que es como 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 decirlo así de una manera fina como tener un grano en el culo vale me salta con esa chulería hombre no con esa chulería no con esa chulería no porque entonces yo le suelto otra es broma compañeros que luego me decís buen romeo que gente eres no compañeros no me molesta mucho que la gente pues aproveche porque es que encima se está aprovechando mal porque es que me dices oye lo estoy leveando ok vale compañero lo puedo no lo puedo entender porque para 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 crearla o sea para levear tienes mil modos de juego sabes tienes el truco que hay que todavía está efectivo han creado mil salas yo creo que es que tenían que poner también un poco limitación a la hora de de los niveles sabes es decir yo creo que es que un 125 140 bueno vale no está del todo pero porque se calientan tan pronto no lo tenemos todos vamos a perder un montón de daño bueno soy el único que no lo tiene pues ahora lo tiro yo ahora porque yo lo hago vale hemos roto el orbe pues si alguno no me veis estoy justo detrás bueno ahora estoy de antes que me voy a hacer un cascadañazo a que lo va a tirar ojo que lo tira bueno no es de las penas veces que lo ha tirado lo que pasa es que ha entrado cuando ya está con el escudo puesto no es de las penas y y y y y la y y Vale, a ver Que se pongan las cosas serias Ojo Tengo que tirar, macho, porque vuelvo al de vida Vamos Vamos, venga, hombre, pilla ¡Victoria! Venga, ronda 2, ganada bastante fácil Compañeros Es que os digo Que es que este modo es ultra, ultra fácil Críticos, críticos Obvio, yo creo que críticos Porque crítico va a venir Bien a Punisher Y le va a venir bien a Xiloc Que meten buenos críticos De hecho, el francotirador de Xil, de... De Punisher Mete muy, muy buenos críticos Derrotar a Hulk, tío No puedo derrotar a Hulk Le tengo cariño No puedo derrotar a mi Hulk Ay, en serio Vamos a derrotar a Hulk Compañeros Ya os digo Vamos a subir nivel y medio A ver Llevamos cuánto Más o menos Un cuarto de hora por ahí Un cuarto de hora Nivel y medio Compañeros Pues está Está muy bien Está muy bien Dándonosnos cuenta De que el pase de batalla este Son 30 niveles Sacarse Nivel y medio Por Por ronda Por cuarto de hora Está ultra bien ¿Sabes? Estamos hablando De que en una hora Son casi 8 niveles Bueno, son más de 8 niveles Me habían dicho Es que en unas 12 horas Se tarda 15 horas Pues hala Toma Te lo he reducido El tiempo Pero si ahora no es momento Macho Se tira cuando estaba Stuneado el tío Bueno Cuando estoy ahora mismo Como yo Vale, no, no Aguanta, aguanta Aguanta Acostumbraros que la ulti Castearla Macho Castearla Porque es que le perdéis Un montón de daño Ahora tampoco es momento Venga, ya que la ha tirado Si no No me fastidies Es loco Loco Pero cuanto dura la distracción Ya estamos con nosotros mismos Ya estamos con nosotros mismos Vale A por Dark Devil El abogado de la cocina del infierno Como me gusta este personaje Lo tengo que tirar Lo tengo que tirar para Como que no es que no Como que tiene tos Como que tiene tos y se rasca las narices Vamos Terminado compañeros Esta la de tres Tres, ¿no? Victoria Lo tenemos Pletóricos ¿Veis? Aquí es la diferencia de jugar Contra gente Que contra la máquina ¿Vale? Te dan muchas menos recompensas Porque bueno Por cierto Este cubito Cae muy rico Este cubito Cae muy rico Y vais a ver ¿Vale? ¿Cuántos puntos subimos? Ya os digo Que vamos a subir Aproximadamente Estábamos A cinco Nos faltaban dos Dos puntos Pero vais a ver Hasta dónde Hemos subido Locos A ver Vamos para atrás Por cierto El Jason ha aguantado Como un bellaco Eso me pasa Pero Romeo Te toca meterlo en la lengua En el culo Ya lo sé Compañeros Cuando lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Pero de todas maneras Sigo diciendo Que no ha jugado lo suficiente ¿Ves? Hemos subido Literalmente Un nivel Completo Ultra cheto ¿Sabes compañeros? Ultra cheto ¿En qué ha sido? ¿20 minutos? No ha llegado No, 15 minutos Algo menos de 15 minutos Un nivel Completito Compañeros Qué rico ¿Sabes? Qué bien Qué bien Me gusta Espero que de verdad Os haya gustado Ya veis que ya queda Algo menos No se va a decir poco No, queda algo menos Para completar lo que es el pase de batalla ¿Vale? La recompensa especial del profesor Chao Saber Así que espero que de verdad Os haya gustado Si ha sido un desendardito arriba Me sacares una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Tienes un amigo muy Muy guay Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Benur